MESA DE ANÁLISIS DE EDUCACIÓN MESA DE ANÁLIS DE EDUCACIÓN De una forma tan rápida, ¿verdad Emiliano? Así es. Bueno, sí, aquí tengo el doctor Emiliano García y vamos a conversar precisamente este tema apasionante de estas tendencias nuevas en la educación, ¿verdad? Así es. Emiliano, representas a una universidad, a una institución adscrita a la Universidad Rey Juan Carlos de España, que es una universidad de muy alto nivel en Europa y en el mundo. Y precisamente tú estás trabajando mucho en el tema de cambios educativos en el nivel de la vinculación de los estudiantes hacia su realidad mundial, globalizada. Así es. Cuéntame algo, este proyecto que tú estás colaborando para desarrollarlo, ¿en cómo nació? Esto nació hace unos cinco años a través del rector Rodrigo Noguera, que dijo que sus alumnos, sus estudiantes tenían que ser globales para adaptarse a un mundo global, tener mayores oportunidades de incorporación laboral, sea a nivel nacional, sea a nivel internacional. Esto es la Universidad Rey Juan Carlos. Esto es la Universidad Sergio Arboleda, que es un centro adscrito a la Rey Juan Carlos en Madrid. Pero realmente el origen de la idea de todo este proceso de internacionalización, de creación de una red latinoamericana de universidades, que creen un hub latinoamericano de formación en Madrid para triangular la formación internacional, fue una idea del rector Rodrigo Noguera, que decidió que todos sus alumnos, sea de pregrado, maestría, doctorado, tienen necesariamente que tener una experiencia internacional, que contraste la realidad nacional de lo que les enseñan sus docentes, de las prácticas profesionales que hacen allí, con la realidad europea, de tal manera que adquieran una experiencia que les sirva de modelo comparado y que ellos decidan cómo implementar esos conocimientos que han adquirido a nivel internacional en su realidad nacional. Aunque muchos de ellos también lo que hacen es networking para incorporarse a los mercados laborales, o bien de España, o de Europa, o de Estados Unidos. Esto nos dice que, en esencia, el concepto de que lo que somos es un mundo mundializado, se diría globalizado, ya no somos un país con fronteras. Las fronteras se terminaron, al menos para el intelecto, ¿verdad? Así es. De hecho, en el fondo, los países que tienen una población joven y suficientemente preparado tienen que ser conscientes que hay una especie de carrera internacional entre Estados Unidos, Estados Unidos, Australia, Canadá, Europa, por atraer talento. Pero para atraer ese talento, esos candidatos deben tener esa visión internacional, deben hablar idiomas. Muy importante que los alumnos ecuatorianos tengan un buen nivel de inglés, porque el inglés nos guste o no nos guste. Y a pesar que el español es la segunda lengua más hablada a nivel mundial, después del mandarín, el inglés es la lengua vehicular a nivel profesional, sea a nivel de empresas, sea a nivel de negocios internacionales. Y por lo tanto, el Estado, las políticas públicas deben garantizar que sus estudiantes tengan inglés y que sean capaces de moverse en este mundo global, porque no hay fronteras, realmente. Es correcto. Sí. Has hablado de algunos países con los que estamos totalmente conectados a través de la necesidad que tienen estos pacientes de recursos humanos calificados. Por ejemplo, en el campo de la medicina es ya legendario el hecho de que ni en Australia, ni en Canadá, y aún en Inglaterra, hacen falta médicos, por ejemplo. Por ejemplo, ni siquiera hablando de otras especialidades. De hecho, esos países están muy ansiosos por tener talento humano calificado. Así es. Y entonces, de ahí que el programa que ustedes manejan, o que tú representas, da justamente en el clavo de esta necesidad, preparar chicos para una realidad diferente a la que teníamos nosotros cuando éramos estudiantes, ¿verdad? Efectivamente. Es decir, en la actualidad, en todas las ramas de conocimiento, no solamente en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la empresa, en el ámbito del derecho. O sea, como está todo interconectado, es necesario que los profesionales tengan la visión nacional, que ya se aporta a nivel de las universidades de los respectivos países, pero luego es importante que tengan esa experiencia profesional o esa experiencia de formación internacional de mayor o menor amplitud, para que comprendan otras realidades. Sí. Porque si no, es muy difícil. ¿Cómo vamos a traer inversiones al Ecuador si no somos capaces de asesorar, si son norteamericanas, en inglés a esas empresas, ver cuáles son las diferencias, cuáles son los requisitos legales, cuáles son las cuestiones financieras o de inversión que tienen que hacer? Pues eso solamente se puede adquirir teniendo una formación nacional complementada con una visión internacional de esos asuntos. Excelente. ¿Cómo podemos hacer negocios si yo no conozco la realidad española, de manera que no cometa un error al hablar con mi propio lenguaje? De hecho, es curioso porque el año pasado estuve en China, estuve en dos universidades chinas, y ellos son estratégicos, incluidos en el Ecuador, pero en toda Latinoamérica, por la necesidad de recursos y también en temas de infraestructuras, y me comentaban que muchos de sus fracasos empresariales venían precisamente por el tema de la falta de conocimiento de la cultura, de cómo se hacen las cosas en Ecuador, o en Chile, o en Colombia, y que eso muchas veces lleva a fracasar el proyecto empresarial. Entonces, estaban muy interesados también en que venir alumnos chinos de las universidades, en concreto de los MBAs y de las Mastillas en Finanzas, venir a España con la posibilidad luego de dar el salto a Latinoamérica en un intento de adquirir ese know-how de cultura, de lo que implica negociar con un gobierno latinoamericano o con una empresa latinoamericana, que los modos de actuar son distintos. Son distintos. Y eso se llama multiculturalidad. Eso los jesuitas los llamaban inculturación. Cuando llegues a un sitio, te tienes que adherir a la cultura, a los modos de hacer, porque si no tienes muchas posibilidades de fracasar. ¿De dónde más venían que de los jesuitas? Porque ellos viajaron mucho. Efectivamente. Estuvieron en China, estuvieron en Asia y todos lados. En todo el mundo. Sí, 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 ciertamente. En todo el mundo. Ciertamente. Esto también hace que cambien algunas de las maneras de pensar de las universidades para el futuro, ¿verdad? Ustedes están dando un primer paso, pionero. Seguramente después serán seguidos por otros, porque esto es a sí mismo y hay necesidades enormes. ¿Significa entonces que estamos viviendo un paso adelante a la forma como estamos educando a los chicos? Ya no es el aula, esencialmente, el sitio donde tengo que dar todos los conocimientos. Desgraciadamente, para aquellos que estábamos en una zona de confort, donde el aula era la interactuación con los alumnos, ha cambiado por una parte todo el tema de la enseñanza online, que tiene sus apasionados y detractores si es realmente efectiva, pero fundamentalmente hay que cambiar y ya hay que hacer una aplicación de las mallas curriculares, los planes de estudio, deben tener una parte de formación, pero también de resolución de problemas, lo que se llama ahora competencias blandas. Correcto. La formación, porque realmente son personas que van a incorporarse al mundo laboral y lo que le van a pedir es que sean capaces de resolver problemas con un conocimiento, pero también que tengan esa visión práctica de lo que han aprendido. Y eso, la única manera es que tengan la experiencia nacional, pero además también esa experiencia internacional. Emiliano, ¿quiere decir también que el rol del profesor, tal como lo conocemos, cambia totalmente? Ha mudado, ha mudado. De hecho, en todo el proceso, por ejemplo, a nivel de Europa, todo el proceso del Espacio de Educación Europeo de Bolonia, que se conoce así, que ha aglutinado... Sí, en Bolonia está la primera universidad. Exactamente, pues eso, en honor a la primera universidad, se llevó todo un cambio de las mallas curriculares y de la metodología docente, de tal manera que cada materia debe aportar una competencia al alumno, pues capacidad de retórica, capacidad de argumentación, capacidad de resolución de problemas. Entonces, ya no enseñas contenidos, enseñas habilidades, y destrezas profesionales, en un intento de formarles para esta nueva sociedad, que ya no es una sociedad totalmente tecnificada, donde lo virtual está cada vez de forma más activa, y donde, si no te adaptas a ese mundo global, a ese mundo de la tecnología, a ese mundo con idiomas, tu incorporación va a ser difícil. Es correcto, es correcto. Bueno, vamos a un corte, Emiliano, un corte en televisión, el tiempo es oro. Entonces, vamos a un corte, amigos y amigas, en esta interesantísima entrevista con Emiliano García, que nos visita desde España para hacernos conocer estos temas tan interesantes y regresamos con más. No se vaya. No se vaya. Amigos y amigas, estamos hablando precisamente de los nuevos modelos, lo que se nos viene en educación a futuro, precisamente para responder a los grandes retos que la humanidad demanda. Y pues bueno, Emiliano nos ha estado conversando sobre qué significa la Universidad Rey Juan Carlos, qué significa este proyecto y cómo se vincula al quehacer mundial, ya no sólo al quehacer latinoamericano. Bueno, el Ecuador, ya hablando precisamente del Ecuador, tiene desde el Cenecí, desde el CES, una propuesta de 2035, creo que se llama Agenda 2035, y que implica buscar mecanismos para internacionalizar nuestro talento humano. Cuéntanos un poco del tema. Así es, el gobierno ecuatoriano, dentro de la política de educación superior y de la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior del 2010, se han planteado ciertos objetivos en relación a intentar introducir reformas en el sistema de educación superior en Ecuador que lleven a los estudiantes ecuatorianos al top de formación equiparable a universidades internacionales. Y precisamente dentro de esta Agenda 2035, el punto 8 de objetivo es el proceso de internacionalización, que implica mayor movilidad de estudiantes internacional, o sea, que salgan del país y que comparen otros modelos y que adquieran esa experiencia vital, movilidad también de profesores e investigadores, que también es fundamental para intercambio, creación de networking, equipos de investigación multidisciplinares e internacionales. Y dentro de este objetivo número octavo, la Universidad Católica de Guayaquil ha sido la que ha acogido aquí la reunión de rectores de las diferentes universidades que están envueltas en este proceso para alcanzar la internacionalización y yo creo que es una de las pioneras, primero por los acuerdos internacionales que ya tiene con otras universidades, por el número de maestrandos y doctorandos que están enviando internacionalmente, e incluso dentro de la propia universidad vamos a poner en práctica en la maestría de Finanzas y Economía Empresarial que dirige la economista Teresa Alcibar, que por primera vez sus alumnos de maestría tengan la opción de ir en Finanzas y Economía Empresarial tengan la opción de ir a Madrid y recibir la visión de las finanzas desde Europa para que con esa visión luego puedan implementar aquí o mejoras o puedan realizar labores de emprendimiento. Entonces, el rectorado de esta universidad tiene una oportunidad única de convertirse en la universidad de referencia en este proceso de internacionalización. Ya sus vicerectores están trabajando en cómo lograr esos objetivos, que implica, por una parte, con recursos propios, pero también sería conveniente que el gobierno ecuatoriano y el Ministerio de Educación, el Senesit, facilitase a las universidades privadas, que no tienen financiación pública, medios para poder afrontar y liderar este proceso de internacionalización. En ese sentido, yo debo felicitar a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en que haya tomado este liderazgo y esta iniciativa, y yo me pongo a disposición de la universidad también para colaborar en este proceso de internacionalización, porque creo que podemos crear un proceso fantástico, único, en Ecuador, que pueda servir de modelo en otros países que también están en ese proceso, e incluso yo buscaría una alianza, que es lo que en principio me trajo aquí a Ecuador. La idea es convertir, a través de la Alianza del Pacífico, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y México, y posiblemente Costa Rica, tiene una especie de becas de cooperación educativa, pero la idea es crear una plataforma entre estas universidades para realmente convertirnos en el epicentro de la internacionalización regional latinoamericana, triangulando con Europa y triangulando con Estados Unidos. Y para esto, las universidades tienen una posibilidad, pero necesitan un apoyo institucional. Y yo creo que debemos dejar ese enfrentamiento entre universidad pública y universidad privada. Hay cosas que la universidad pública puede hacer, pero hay otras que la universidad privada lo hace mejor, porque es más flexible, tiene más flexibilidad en sus tomas de decisiones, pero para eso necesita un soporte por parte de las autoridades ecuatorianas en este caso. Sí. Bueno, pero qué interesante, porque es cierto, lo que tú dices, todo lo que tú has dicho lo iba pintando yo en mi mente ascendente, es cierto. En realidad somos más de 250 los profesores que estamos haciendo nuestros doctorados. Yo soy uno de ellos, un beneficiario de esto de la Católica, y lo bendigo y lo agradezco. Esto es realmente importante, porque uno cuando sale del país adquiere otra visión, y si va a educarse con profesionales de igual nivel o de mejor nivel, evidentemente vamos a tener un talento en esta región que puede triangular, como tú llamas, con los europeos o con los norteamericanos. Con los chinos. Es feliz, y con los chinos, que son ahora, conjuntamente con Estados Unidos, quienes están presentes en las obras, infraestructuras, capitales, etc. Muy bien, en el caso de la Universidad Católica, tú estás aquí, digamos, unos días, pero vas a regresar pronto. Sí, sí, yo llevo viniendo a la Universidad Católica desde hace 10 años, como profesor, precisamente, en la maestría de finanzas y negocios internacionales de esta universidad, en temas de integración regional europea y latinoamericana, y la idea es volver, porque, o sea, a mí me gustaría, yo siento esta universidad como mi universidad, de tal manera que... O uno se encarilla, ¿no? Uno se encarilla con las personas, del trato, y a mí me gustaría que esta universidad fuese un referente en el Ecuador y en la región, junto a la Universidad Sergio Arboleda en Colombia, la Universidad Santo Tomás en Chile, la Universidad Continental en Perú, y que creemos esta red y que realmente nos convirtamos en un referente de investigación cruzada de movilidad de estudiantes, de movilidad de profesores, y realmente avancemos en un proceso de integración del espacio de educación superior latinoamericano. Yo, de hecho, siempre he hablado que en Europa hace muchos años se creó, yo, de hecho, yo fui uno de los primeros beneficiarios allí por el 80, Erasmus Mundus, que es un programa financiado por la Unión Europea de movilidad de estudiantes. Eso ha ido creando una conciencia europea entre los estudiantes, ha permitido que los estudiantes del sur, que siempre han tenido menor disponibilidad, puedan acudir a los países del norte y que aprendan, que adquieran conocimientos y luego, a la vuelta, lo repercutan en su economía, en su trabajo, en su universidad. Entonces, yo creo que quizás aquí, no sé si con la idea del convenio Andrés Bello de educación, pero sí ir creando un espacio de movilidad de estudiantes financiados, apoyados a los estudiantes, porque se trata que vayan con medios para ir creando esa conciencia latinoamericana, porque en Latinoamérica está el futuro. Sí. Por demografía, por recursos naturales, por crecimiento. Entonces, de hecho, si vienen aquí a invertir las empresas chinas o el gobierno chino o Estados Unidos, o ahora con el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ecuador, realmente esta es la zona estratégica para el mundo. Como un experto, me saco un poco del tema, ¿cómo tú ves, porque me parece interesante, este acuerdo, ¿cómo lo ves tú como europeo, como experto? ¿Te parece beneficioso? Me parece beneficioso, pero aquí hay, o sea, siempre hay un pros y contras, ¿no? Correcto, como en todo. Entonces, Ecuador estaba en el origen, en el 2001 ya estaba en este proceso negociador, porque originariamente el acuerdo de asociación económica era entre Unión Europea y Comunidad Andina de Naciones. En el último momento, el entonces presidente Correa decidió salirse de la mesa negociadora, casi dos meses antes de que se firmara por Perú y por Colombia, y lo que se han dado cuenta es que las exportaciones, a nivel comercial, las exportaciones de estos dos países han superado a las ecuatorianas como consecuencia de las ventajas arancelarias que recibían vía acuerdo, y especialmente el sector del plátano o del banano, porque se iban desmontando los aranceles a la entrada de banano colombiano, especialmente, y por lo tanto era mucho más competitivo que el ecuatoriano. Yo creo que ha sido muy inteligente sumarse al acuerdo, el acuerdo es básicamente idéntico, pero ahora bien, viene el factor de ciertos sectores que no están suficientemente preparados para la entrada de la competencia de productos europeos. Y entonces hay que ponerse a estudiar, a trabajar. Hay que ponerse a estudiar y hay también que establecer una política pública, es decir, si el sector lácteo ecuatoriano es muy sensible a la entrada de productos lácteos, lo que voy a hacer es establezco un periodo transitorio de 10 años para liberalizar la entrada de lácteos europeos y mientras tanto aplico políticas de mejora, tecnificación del sector lácteo ecuatoriano para que sea competitivo. Pues cuando te escucho me salta la esperanza siempre de que esto va a ir para largo, pero antes quiero hacer un corte, porque si no, las productoras me van a cerrar el programa y hay que hacer un corte, amigos, regresamos enseguida con más de este interesante programa con Emiliano García. Ya regresamos. Amigos y amigas, en realidad este programa, pues como todos los programas nuestros, llevan en el corazón del programa la divulgación científica, ¿no? Y todo lo que hemos escuchado es ciencia y es aproximaciones a la ciencia. Y Emiliano, dime, ¿qué podemos esperar de aquí al futuro? ¿Cómo se nos viene el futuro con todos estos programas tan interesantes? Yo, en términos generales, es si la coyuntura económica es estable, porque el Ecuador el problema quizás que tenga es la dependencia de los productos energéticos y como el mercado está muy bajo dispone de menos recursos, ¿no?, para poder afrontarlos, pero Ecuador tiene todas las riquezas naturales que uno, que un país como España podría envidiar perfectamente, ojalá tuviéramos nosotros esa riqueza natural, recursos naturales que puede explotar y que bien gestionados puede llevar a la suficiente disponibilidad de medios económicos para hacer políticas públicas que inviertan en el crecimiento de Ecuador, pero no lo puede hacer solo. O sea, yo vuelvo a insistir, o yo desde Europa y con, digamos, la experiencia que ha tenido España dentro de la Unión Europea, yo creo que es necesario que se lleve a cabo un proceso de integración latinoamericana que nos una. O sea, que nos una en el sentido de decir, no es lo mismo que negocie Ecuador solo con la Unión Europea, con Estados Unidos o con Canadá, que negocie en los 33 países que integran Latinoamérica. Hay iniciativas como la CELAC, pero que es de naturaleza política y que avanza lentamente, pero sería muy conveniente que hubiese un proceso de integración, quizás menos ambicioso que el europeo a nivel político, pero eso posicionaría a la región en el primer plano, porque con los recursos naturales que tiene, con las tendencias demográficas, le pondría a nivel de Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos son 310 millones, Europa son 500 millones, si unimos a todos los latinoamericanos en una cuestión común, es gigante. Es un mercado de millones fácil. Exactamente. Pero ahí tú has tocado un punto neurálgico, diríamos los médicos, así te duelen el nervio, es que la política en ocasiones, o la politiquería, aminora el avance y corta a veces estas relaciones que necesariamente han de darse para darle a nuestro pueblo un mejor tipo de vida. Entonces, sí sería necesario que esta unión latinoamericana sea sin odios, sin rencores, porque a veces sí vemos que hay insultos, que hay agresiones, y así se paraliza, porque no todos quedan contentos. Y el objetivo es que todos miremos en la misma dirección, ¿verdad? Y que aceptemos este apoyo de nuestros hermanos, con el que estemos lazos indisolubles, pues no, porque nosotros venimos también de la mezcla de esta mezcla heterogérea de los conquistadores o de los visitantes, como quieran llamarse, depende en qué lado de la política estés, invasores o descubridores, pero eso no importa. Lo importante es que sí tenemos este lazo común que de alguna manera nos hermana y nos permite trabajar por nuestros jóvenes. El trabajo tuyo es por nuestros jóvenes. Claro, por la juventud. A mí me da a veces lástima que los políticos utilicen demagogia para intentar ocultar los problemas de sus políticas a nivel nacional, se metan con el vecino, como recientemente ha pasado con un país que ya tiene de por sí bastantes problemas y que parece mentira que con la riqueza que tiene se encuentran en la situación que está. Y yo siempre les digo lo mismo, digo, si ustedes comparan Europa, en Europa hay gobernantes de izquierda, de derecha, socialdemócratas... Sí, de derecha, de centro. Así es. Y hay una idea común, que es nosotros tenemos que trabajar para el conjunto de los ciudadanos que integran cada uno de los estados, tener una visión a largo plazo y no una visión cortoplacista, que solamente me preocupa lo que voy a hacer los cuatro años siguientes antes de mi elección. Porque eso no lleva a ninguna parte, es decir, hay que establecer políticas de estado entre partidos de la izquierda y la derecha que están en el mercado. Y que nos beneficien a todos. Y que nos beneficien a todos. Independientemente. Si lo importante es crear una amplia sociedad media, una clase, lo que se llamaría, burguesa, que es la que sostiene el país. Hay una brecha de muy ricos, otra brecha que, de momento hay muchos pobres, pero habría que reducir esa brecha, y crear una clase media, que es la que sostiene todo país. Eso pasó en España, donde la clase media ha sido la que ha ido creando y que permita que España, en su momento, antes del 2008, la crisis, estuviese casi a punto de entrar en el G7. Es impensable que un país como España estuviese a punto de entrar por crecimiento económico, desarrollo y infraestructuras en el G7. Desgraciadamente, en el 2008, la crisis nos llevó por delante, ¿no? Pero ya estamos recuperándonos. Pero lo importante es que quien ha sostenido España, en este caso, ha sido la clase media. Y eso es lo que hay que crear. Hay que crear políticas a nivel nacional en Ecuador, Colombia, Chile o quizás haya un poquito más, Perú, donde la clase media sea realmente la más amplia. ¿Por qué? Porque es la que sostiene el desarrollo y el crecimiento. Y esta opción que es educativa, que es cultural, que es de avance, que es administrativa, económica, que tiene toda esa riqueza de formar estudiantes, sin duda, mi querido amigo, va a servir como catapulta para que estos países se integren a la gran comunidad internacional, ¿no? Tú has hablado mucho de los recursos humanos, de los recursos naturales. Y en ocasiones aquí en Ecuador se minimiza eso porque se dice que son cosas muy baratas. Pero de hecho, es un poder. Tal vez, dice Rodrigo Borja, un expresidente, las próximas guerras serán por el agua, ¿no? Efectivamente. Y realmente aquí agua es lo que más hay, tanto que se desperdicia. Entonces, tenemos que aprovechar que hay un poder atrás de eso y que hay tanto talento también, amigo, ¿verdad? Porque tú has visto que hay tanto talento en todas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, yo te quiero agradecer por tu presencia aquí. Ha sido un lujo, un gusto. Agradecer también a Teresita, a nuestra común amiga Teresita Alcibar, la directora de la maestría en Administración y Finanzas, por haber permitido esta interacción y permitirme conocerte y poder entrevistarte. y agradecerte por todo lo que estás haciendo desde tu trabajo para que nuestros chicos y los chicos de todo el mundo, porque esto es un trabajo para todo el mundo, ¿sí o no? Sí, efectivamente. Comienza siendo Latinoamérica, ¿verdad? Pero yo tengo especial amor y especial cariño a Latinoamérica. Lo que me interesa es más la región latinoamericana por tradición, por cultura y porque me siento también latinoamericano. Sí, 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 seguro. Y lo eres. Entonces, qué gusto tenerte aquí. Quiero agradecerte y dejarte como un mensaje final para mis televidentes sobre estos temas apasionantes de los nuevos cambios en educación, de los cambios para tener una educación internacional y un mundo realmente globalizado. Por favor, tus palabras finales. Yo, bueno, agradecerte, me he sentido súper cómodo y agradecerte el tiempo que me has dedicado y la oportunidad de poder dialogar sobre estos temas. Y el principal mensaje es que los gobiernos, y si no son los gobiernos, las universidades como actores importantes en una sociedad, deben garantizar una formación global a sus estudiantes porque va a ser la única manera que esos estudiantes luego contribuyan al desarrollo y al crecimiento de la sociedad en la que están, sea en Ecuador, sea en Perú, sea en Chile o sea en España. Entonces, hay que hacer una apuesta, hay que establecer unas políticas claras por parte de los gobiernos en materia educativa para garantizar ese proceso de internacionalización que va a repercutir. Si no vuelven al país, a través de las remesas, que es otro factor muy importante y que en países quizás como Ecuador sean muy relevantes, con más de 5.000 millones de dólares emitidos por remesas, ¿de qué? De personas que han emigrado y que se encuentran allí, pero si han emigrado se han adaptado a la sociedad de destino. Y es muy importante también que cuidemos a nuestros emigrantes porque es una comunidad muy importante. Gracias, Emiliano, por tu presencia aquí. Y amigos y amigas, agradecerles a ustedes por su amabilidad siempre tenernos en el dial 42 UHF y vernos semana a semana. Soy Roberto Abriones Jiménez y este fue su programa Mesa de Análisis de Educación. Un abrazo enorme y estamos interactuando en otro momento de nuestro quehacer televisivo. Hasta pronto, amigos. Mesa de Análisis de Educación. Mesa de Análisis de Educación. Gracias por ver el video.